Muy bien, muy bien. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿Qué te llamo? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿Dónde está? ¿Qué te llamo? ¿Qué te llamo? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Estudias mucho, Juan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la escuela es grande el nombre Burton R. Jones junior high es solo para 7 4 4 5 ¿Puedes tomar esto? 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 ¿Puedes tomar este aer 4 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has visto este video? Ok ¿Puedo ver la razón? Uh oh ¿Dónde está mi ? ¿Dónde está mi? ¡Espera! ¡Judora! ¡Claro! ... ... ... ... No, no, no. No, no. Less encouraged, but he probably could have done without it. I mean, encouraged at all. The old man's talk. The words roll louder than an effort to escape. The old man's talk. E, green, lettuce, four, action, five, nose, twenty-five, character, two, cookie or coupon, three, pumpkin, four, repair, my car needs repair, five, flashlight. Is she made it on your paper? No, is that in prayer? They call. Hand your paper to the front. y 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